En casa, los Coyotes de Tlaxcala no pudieron hilar victoria. Atlético La Paz se lo impidió con juego práctico y efectivo. Ganaron 3 por 2 a la jauría en partido de la jornada 6 de la Liga de Expansión MX con doblete incluido de Héctor Sandoval. Los locales buscaron el gol de la ventaja. Los paseños le encontraron sin tanto esfuerzo al minuto 8. Débil marca de la saga facilita el remate de Guacho, que no pudo sujetar al guardameta local. Gerardo Ruiz para el 1 por 0. Al minuto 40, la película se repitió. Jugada por la banda derecha, encuentra fuera del área sin marca nuevamente Sandoval. Colocó sendo disparo pegado al ángulo izquierdo. Imposible para el campa. Fue el 2 por 0. En el complemento, la jauría insistió y encontró respuesta pronta al minuto 2. Oscar Millán Garduño aprovechó un balón en el área para rematar frente al marco y hacer el gol del encuentro. El empate cayó al minuto 30. Vino pase filtrado, que dejó en solitario al iraní Johan Salwa para el 2 por 2. La fiesta parecía continuar, pero la expulsión de Ernesto Reyes al minuto 37 distrajo al plantel, que en una llegada al área de los visitantes provocó un rebanón del defensa Fernando Ramírez, anfitrión, para el autogol en el 39 y dar el 3 por 2, que sería marcador definitivo. Con información de Giovanni Valdez, Coracyt Noticias.